Hola, soy Osamón Cruz-Zerrado. Yo soy Pau Marco Segura y venimos del Instituto Caparrilla de Lleida. A principio de curso empezamos un proyecto para dar solución a tres grandes problemas. El primero de todos fue que íbamos a prácticas en los vehículos a medir señales y a causa de esto la instalación era degradada. El siguiente problema fue que al hacer fallos en el propio vehículo el vehículo se quedaba estancado sin poderlo utilizar y el tercer problema era el problema de accesibilidad a diferentes sensores. Aquí se ve el primer boceto que hicimos en papel y como aquí la maqueta y la instalación del vehículo son dos partes entonces solo actuaríamos en la maqueta. No haríamos ningún daño a la instalación del propio vehículo. Empezamos con un conector de la centralita de desguace y una centralita de desguace de las cuales empezamos la construcción del puente. Aquí ya está en proceso de fabricación donde del conector de desguace sacamos todos los pines y de la centralita la abrimos y empezamos a desoldar todos los pines. Luego más tarde soldamos todos los pines al sitio que tocaría y los aislamos con termo retráctil y aquí se puede ver como hay el puente entre el conector de la centralita de motor y la centralita de motor. Luego más tarde hicimos unas derivaciones a una caja que sería la maqueta donde hay 10 señales que están derivadas en serie y luego una masa, un positivo de 5 voltios, uno de 12 y una línea CAN en paralelo. Y aquí ya lo tendríamos en el vehículo ya mejor presentado con el puente pasado por unos tubos todo perfectamente aislado y ahora os enseñaremos todos los fallos que hemos provocado y el esquema que hemos utilizado en este vehículo. Aquí podemos ver una de las derivaciones en paralelo que tenemos que es una línea CAN tracción podemos ver ahora mismo hay el óxido de escombio puesto se puede extraer una señal fácilmente y ahora vamos a ver la utilidad haciendo con un puente una derivación a masa aquí se puede ver la señal afectada hemos hecho una diagnosis y nos ha saltado dos fallos de CAN por la derivación a masa que hemos provocado aquí tenemos el esquema del sensor HOLD y le vamos a provocar un fallo poniendo una resistencia en serie aquí podemos ver la señal con osciloscopio perfectamente a una onda cuadrada acelerad por favor se puede ver la onda cuadrada y al ponerle una resistencia podemos ver como el motor lo ha notado y además la punta de la señal es redonda además podemos diagnosticarlo y nos saldría la alteración sensor posición al bordelevas 1 de la señal alterada aquí tenemos derivada la señal de activación de la válvula mariposa que es una señal PWM como podemos apreciar en el esquema y ahora provocaremos el fallo poniéndole 12 voltios directos que lo que hará es abrir mariposa todo el rato como se puede ver la señal es continua y el reventir del motor es inestable aquí se aprecia que al hacer la diagnosis han saltado varios fallos en la unidad de control aquí tenemos el esquema del sensor de cuenta revoluciones y lo que haremos es provocar un fallo a 5 voltios aquí podemos ver como podemos ver tenemos la señal extraída con el osciloscopio que es una señal sinusoidal y le daremos un positivo directo de 5 voltios como podemos observar el vehículo se ha parado porque ha perdido la sincronización si lo intentáramos arrancar arrancaría porque tiene dos vías como podemos ver arrancado tiene dos vías pero si usamos la diagnosis podríamos ver que el fallo está marcado aquí sensor de posición del cigüeñal aquí podemos ver otro de las cualidades de nuestra maqueta en este caso provocaremos un corte a una masa comuna de tres sensores al provocar el fallo el motor se ve afectado relente y inestable y vamos a hacer una diagnosis después de hacer la diagnosi nos salen aquí varios fallos de combustible y de la mariposa y esto es debido a que tiene la masa compartida y aquí lo ideal sería en el vehículo mirar el problema desde la centralita teniendo el esquema y ver que son al ser sensores con masa compartida buscar desde el pin de masa hacia los actuadores si tiene algún corte como hemos podido ver anteriormente la finalidad de esta maqueta es poder extraer señales poder provocar fallos de diferentes formas como pueden ser derivaciones a masa positivo provocar resistencias además de acceder a sensores de difícil acceso y por delante de todo que los alumnos puedan practicar la diagnosis cómodamente y fácilmente con la atención con la atención Gracias por ver el video.